Mataron al negro bambón, mataron al negro bambón, hoy se llora noche y día, porque el negrito bambón, todo el mundo lo quería. Porque el negrito bambón, todo el mundo lo quería, mataron al negro bambón, mataron al negro bambón, hoy se llora noche y día, porque el negrito bambón, todo el mundo lo quería. Porque el negrito bambón, todo el mundo lo quería, y llegó la policía, y arrestaron al matón, un negrito policía, que también era bambón. Le tocó la mala suerte de hacer la investigación, le tocó la mala suerte de hacer la investigación. Y sabe la respuesta que le dio al matón, haber dicho que, porque lo mató, sabe la respuesta que le dio al matón, yo lo maté por ser también bambón. Ciao a tutti, siamo qua con il gruppo Taifa per invitarvi a un evento imperdibile. 11 e 12 novembre a Sassari, Teatro Ferroviario, ore 21, due concerti del gruppo Taifa. Omaggio alla grande musica latinoamericana, tributo agli intilimani. Quindi, amici sardi, non potete mancare. 11 e 12 novembre, Sassari, Teatro Ferroviario, ore 21. Bravissimo!